Hace minutos tuvo lugar la conferencia con motivo de una nueva edición de la Estudiantina Olímpica de Reconquista y se dieron a conocer los ganadores de lema, logo y mascota. Participaron además de medios de comunicación los delegados estudiantiles de las más de 30 escuelas de Reconquista y la región que participan año a año. Y bien, también se compartieron algunos detalles de lo que va a ser la próxima apertura de la Estudiantina que va a tener lugar el martes 14 de agosto en el Club Racing. Es posiblemente el encuentro de escuelas más importante de todo el territorio provincial. Gracias. Gracias.